Sonoro Leyendas legendarias presenta Historias del masacar Entonces Nayib Bukele El presidente de El Salvador Bukake El señor Bukake Don señor presidente Majin Bukake Majin Bukake Posteó una foto Que según esto Ahí en El Salvador Encontraron un altar satánico Ah si lo vi De hecho el pentagrama Estaba como una estrella de navidad Estaba con el pico para arriba Pico para arriba Y los cecitos de navidad Y luego hay una cruz Allá abajo Y una santa muerte Y un mal verde Entonces este Señor Bukake Presidente Pues es obviamente De santa muerte Y de mal verde Pero los dos son santos Así como hay gente Que le reza A San Juan Hasta Leo Hay otros que de intermediario Usan a la santa muerte O a mal verde Para que hable con Diosito Pero estos son católicos Señor No es satánico Los satánicos Tenemos mucho mejor gusto Y ha habido más simetría Este La estrella Vea bien Cómo está Como el pentagrama Clase número uno Dos puntitas para arriba Chido Una para arriba No es satánico Lo que sí es importante Saber de la iconografía Es que lo que tiene ahí Probablemente Es narcotraficantes Mexicanos Por el mal verde Y la santa muerte Llega a otros lados Pero esa combinación Entonces creo que El leer mal esa iconografía Le puede evitar Dar con lo que está sucediendo En su país Porque ya se le metió ahí Otro tipo de personajes De crimen Vamos ahí exportando Entonces ahí para Si necesita más información Con confianza Ellos también vinieron Claro Es la globalización Sí, sí Así es Pandillas nacionales Dígale a sus oficiales Que se comuniquen conmigo Si necesitan más ayuda Con iconografía satanista No, no te recomendaría Que se comunicaran contigo Ahorita Sí, güey Anda bien agresivo, ¿no? Sí, sí Anda dándole con todo Y los amenaza Que allá dentro de la cárcel, güey Que no van a comer, culos Ajá Que yo digo El bucaque Señor bucaque Saludotes Y bienvenidos Bienvenidas a Historias del más acá Su lugar predilecto Favorito Y más misterioso Para saber Sobre todo lo que está sucediendo En nuestro mundo Y como siempre El buen Mario López Capistrán Amo y maestro De las alpacas ¿De las alpacas? Me gustaría ser Amo y maestro De las alpacas Es que yo creo que lo eres Nomás que no has tenido La oportunidad De ir con alpacas No, que convido con una, güey A lo mejor Y puedo controlarlas Vamos a ir a Perú Bueno, no, era una llama ¿Te acuerdas que te vendré foto Una vez? Ah, sí, cierto En la carretera En Nuevo México, Simón Había una granja Nomás me No, si eran alpacas Había de los dos Había una granja de alpacas Y ya me bajé Me tomé una selfie Con una ahí Se acercó, güey A la orillita Como que ya saben, ¿no? Lo que le van a dar botas Son bien chidas No, y les encanta Que les tomes fotos Son súper fabulosas Además, las alpacas Tienen sus cabellitos Así bien vergas Bueno, pues así La primera nota que traigo, güey Pues sí tiene que ver Con altares, de hecho Porque es de una boda Que fue muy polémica En Icatepec Es la boda De Fernando y Josefina, güey Se casaron el 29 de abril Y la escogieron esta fecha, güey Porque en esa fecha Se casaron Eva Braun Y Adolfo Hitler, güey Un día antes De que se suicidara Hitler Y sí, fue una boda nazi, güey Ah, no fue coincidencia No, no fue coincidencia Fue una boda temática nazi, güey Qué bueno que no les dije felicidades, güey ¿Qué les dije a decirles felicidades? No ¿What? Sí Pues Jesús Campos Mandó esta nota, güey El novio O tres de sus amigos Iban vestidos como soldados De la Segunda Guerra Mundial Así con los trajes de la SS Claro, todo cliché Todo cliché Y a ver, otro tipo de uniformes Pues sí, pero es que Es tan bonito No son Luis Butón Hugo Boss Hugo Boss Hugo Boss No, Luis Butón Les hacía las botes Ok Y las bolsas Y las bolsas Las bolsas donde guardaban Sus pistolas, sus doogers Sí, güey Estaban bonitos, ¿no? Los Sí, no, los uniformes Pero es que era parte de O sea, el problema no es el uniforme, güey Es lo que representa el uniforme Sí No, es verdad De alta costura Por ejemplo, en el pianista, güey A mí sí se me hizo chida Que le dejara el abrigo, ¿no? Acá Y güey, ese pinche abrigo Yo no lo ¿No lo soltabas? No, es más, güey Me lo llevaba a la paca, güey Ahí lo Ahí lo dejas Ajá A ver quién se lo encuentra Pero, pues bueno Se casaron en el 29, güey Porque, este Pasaron 77 años De que se casó Hitler Con Eva Braun Entonces dijeron, güey Nosotros nos casamos A otra fecha Que no sea esta De hecho, los güeyes dicen Que si en la iglesia Porque sí Se casaron en la iglesia Como dije, en un altar, güey Este No hubiera tenido La fecha disponible Para este 29 de abril Si hubieran casado El próximo año, güey Porque era el deal, güey Casarse El mismo día De hecho, en Mein Kampf Ahí pone Hitler Mi sueño es que cuando me vaya Un mexicano en Ecatepec Se case Con mis uniformes Digo vos En Ecatepec En la cuna de la pureza racial En México Pues en el 2016 Estos güeyes habían contraído Matrimonio Pero por el civil, güey Ajá Siempre que dice Alguien que contrajo matrimonio Suena como Enfermedad de la heria Sí Pues más o menos Sí, güey No usé condón Y ahora me voy a casar Ajá Pues este güey Tiene un club ahí en Ecatepec Y recrean acontecimientos bélicos De Pues de la guerra Sí, güey Es en serio, güey O sea Son otakus Pero de guerra, güey LARPers LARPers Live action role play ¿Así llaman esos güeyes? No, todos los que hacen Live action Los que hacen role playing Este O sea, en vivo LARPers LARP Live action role play ¿Ves cuando jugamos Dungeons & Dragons? Ajá Si lo hubiéramos hecho disfrazados Y así Es LARP Ajá Órale Bueno, pues Fernando estaba vestido Con un traje gris De De la SS El cuerpo élite de Shoot Stiffle Y este Pues todos sabemos que Ese güey era Pues el brazo derecho de Hitler ¿No? O sea, era como que su consentido O por lo menos el de las armas ¿No? Ajá El que andaba ahí Este Disparando Entonces este Era inspector de áticos Me parece Ajá Pedía leche, ¿no? Cuando llegaba A buscar Ajá Todo pasó, güey Porque alguien de los que asistió a la boda Subió una foto a internet Y empezaron a recibir amenazas de muerte Estos güeyes así De que güey ¿Cómo es posible? Y sobre todo la iglesia, ¿no? De que porque la iglesia permitió que el padre ¿Cómo es posible que la iglesia permita este tipo de abusos? Estás la iglesia contando su oro nazi Que se chingó durante toda la segunda guerra mundial Y de hecho no es la primera vez que Fernando este Va de nazi, güey De nazi De nazi Ajá No es la primera vez que va a la iglesia, güey Así de hecho bautizó a sus dos chavitos, güey No A Reynar Heydrich Y a Hannah Gertrude, güey Los bautizó ahí Este Disfrazaditos de nazisitos Ahí Sí, sí es realidad esta nota O sea, sí es verdad Sí está pasando esto en nuestro país No es un No es una broma así de un youtuber, güey Un tiktoker Que dijo Vamos a hacernos pendejos a todo México Güey, si yo voy a Es que no quiero creer que es real, güey Güey, ¿sabes? Lo más chingón, güey Es que llegaron un bochito, güey Era un bochito Porque no alcanzaba un BMW Ajá, Simón Ahornado de esvásticas en el cofre Y fotos de Hitler en la guantera, güey Sí, a ver, me deja ver su tarjeta de circulación, joven ¡Ay! No necesito Sí, Adolf, ¿conmigo quién contra mí? Atrás decía, ¿no? Si no regreso Recuerden que estoy feliz con Adolf Con las bichas rutas Sí, le dije conmigo quién contra mí Te digo que si voy a casarme en la iglesia Y me quiero casar de Mandalorian No me van a dejar rut No No es justo Esto está muy mal Alguien también tiene que ir a hablar con esa Es que te tienes que dar un beso al último con tu pareja, güey Los Mandalorians no se pueden quitar el casco Esos son los que son muy Este... ¿Cómo se llama? Fanáticos Los fundamentalistas Fundamentalistas Igual puede llegar alguien con una caja Y luego te lo quitas Y ya con tu pareja en la privacidad No, pues ni modo que nunca sean un beso, güey Oh, oh, oh Una mejor idea es No llegues disfrazado a tu boda de nada, güey Eh, tu exido negro Ha funcionado por mucho tiempo, güey No hay que moverle, güey Bueno, pues este... Fernando Él dice que pues está haciendo este pedo de Hitler, güey Porque pues él admira Está pendejo Pues no, que él admira a Hitler bien cabrón Porque sacó a su gente de la pobreza extrema Y este... Que hizo que Hitler marcará su vida en muchas cosas Por ejemplo, la disciplina Porque dejó de tomar, de fumar Pues sí marcó a mucha gente, güey No tiene tatuajes Y dice que este... Aunque es un club privado No es clandestino Y que no reclutan gente, ¿no? O sea... Llegan solos Ajá, sí, alguien Ajá, ¿y por qué nos está diciendo eso Cuando nadie le preguntó? Es un específico Pues... Sí, cierto A ver, y si por ahí hay gemelos que le quieran entrar También nos interesa mucho Conocer muchos niños gemelos Ajá Josefina, güey Que es la esposa Dijo que... La voy a citar Yo no sé mucho de la historia Pero me la contó mi esposo Y lo apoyo porque tengo un madrido muy responsable Su familia no le dice nada así como de que Eh, Josefina, ¿qué pedo con ese güey? Josefina, sí, no, güey No Este, lo más bonito de esta celebración, güey Fue la botana Que fue pollo con mixiote y arroz, güey Mixiote de pollo y arroz Mixiote de pollo y arroz Por favor, si algo le gusta a esta gente Es que las cosas estén bien hechas De un modo específico Y con orden Claro El mixiote de palma porba Se lo hicieron ahí en la estufa de galgo No, le gustaba más allá en la cuna aria Que el mixiote, güey Nada dice más Superioridad Bueno, pues los invitados También eran miembros de este club, güey Y también todos mencionaron Que admiran a Hitler Y que de la guerra Solo se sabe la versión, pues, de los aliados Y que nosotros Estamos todos pendejos Porque debemos de leer más Para no ser engañados Por falsas historias bélicas Sí saben que hay videos, ¿verdad? Todos es un montaje, güey O sea, cuando Contrataron a Kubrick, güey Para que lo hiciera, güey Para que filmara ya en En la D51 El holocausto Y de pasada dijeron Ay, ¿a qué andas libre, güey? Back to back ¿Sabes que en unos años Vamos a ir a la luna? En teoría, entre comillas Entonces, de una vez Era una trilogía, güey Pero, pues, bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Manuel Alejandro Torres Esto pasó en Shanghái, güey Un anciano Fue declarado muerto Y, de hecho, hay un video No sé si lo vieron Sí, sí, sí El vato va en su bolsa, güey Amarillita ahí Este Este engacho ahorita A Shanghái Los tienen literalmente Como prisioneros En sus propias casas Hay videos donde Les están poniendo unos cables Llegan y lo Clavan directo a la pared Y ponen un cable Para que no pueda salir 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 No, nada más de la chapa a la pared O clavos Para no plancharla al día siguiente Y la dejas en un gancho Ponen varillas en la puerta Para que no abra Y calcamonías Para ver si saliste No, mames Y te meten al bote y sales En comunidades enteras Después son rejas así Para encerrarlos ¿Y les dan botana o en él? Bien poquito Les están mandando a veces así Arroz y una sopa Pero, por ejemplo Le mandan lo mismo A una familia de cuatro Que un güey que vive solo Tú están muriendo de hambre No puedes salir No, mames Al fin tengo comida Pues sí Fue por error llevado Llegó la funeraria Llegaron por él Lo metieron a la bolsa Y luego cuando lo están metiendo A la carroza fúnebre Cae de repente Soma la cabecilla Como que lo está grabando Un vecino Porque se ve como En un segundo piso Que se está grabando Y este Pues lo empiezan a checar ¿No? La abren Y pues lo raro Es que sí se lo llevan O sea, es así Que sale para arriba Este Pero leí que Este Arrestaron a los vatos Y los están investigando Y también al mero mero de Por uso inadecuado de un Uber Por desperdiciar una bolsa de plástico Sí, pues este En el video se muestran a los A los Estos güeyes A los de la funeraria Que están así protegidos Como tipo Monster Singh ¿No? Este 31-12 33-12 33-12 Por favor Parece que no tienes hijos Sorry, güey Es que le gusta más University Como que va a tener más espíritu acá Uh, voy a dejar la carrera A huevo Eh, sí se puede Y este Pues ya, güey Lo suben a esa madre, güey La persona que grabó El video era un vecino Eh El vato estaba en una casa hogar De ancianos, güey Entonces se enviaron A la carroza fúnebre Le estaban diciendo Que estaba muerto Pero pues se seguía moviendo, ¿no? De hecho, los usuarios de ¿No se habrán equivocado? Es lo que estaba pensado Que llegara, güey, ¿cuál es el muertito? Es uno de esos Ajá, mira Y si no es Pues espérate unas horas Y a lo mejor uno cae Como que el que se ve más seco, ¿no? Agarró así El que se ve más seco Lo echaron ahí a la bolsa Y no, güey No era este Sí, güey Pero pues era por COVID-19 Gritaron bingo Y el que no reaccionó Ajá Sí, pero los usuarios de Weibo Se empezaron a quejar un chingo, güey De que pues este Eso es como un homicidio intencional, güey O sea, porque Sí, justo de hecho Los están acusando de eso Los están investigando por homicidio Como en segundo grado Ajá Y pues las autoridades Han revocado la certificación del médico Que estuvo involucrado Claro, güey Es lo primero que debes saber, güey Y ahora está Sí, güey Si tenía que seguir a diferenciar Entre vivo y muerto Bienvenidos a medicina Primera clase ¿Vivo o muerto? A ver No es tan fácil, güey Hay gente que parece que está muerta También le revocaron la licencia La certificación, perdón A los funcionarios de asuntos civiles Y a desarrollo social Que estuvieron involucrados Que pues me imagino Que son los de la funeraria Güey, los que están diciendo Que están investigando Que está cabrón, güey, ¿no? O sea Sí Lo que está más cabrón Es que todavía puede pasar eso, güey ¿Qué? ¿Ya pasó? Está pasando Pobrecito, güey Creo que hay un business ahí Leyendas legendarias Este, ataúdes Para que no te No te entierren vivo Sí, güey Sí estaría chido Con una campanita Y un Xbox En lo que te sacan, güey Acá no estará burro Red Bull De perdida un Game Boy, ¿no? Algo así Un Switch Un Switch Jack Daniels La Play 4 de tu primo ¿No vieron ese pedo? No No Alguien compartió como una historia, güey De... Estaba rolando ahí en Facebook Que es... Alguien subió una historia A Instagram Nomás con puro texto Decía Estoy muy feliz Este, se murió mi primo Y mis teos me van a dar La Play 4 ¡No! ¡No! Sí, ya estaba internado O sea, es triste Pero yo me voy a quedar Con su Play 4 Pues sí, güey La paso medio lleno Ya cuando escuchó eso El primo dijo ¡No mames! Se despertó No estoy muerto Pues bueno Vamos a la siguiente nota Es una nota Medio fuerte, güey La neta Esto pasó en Chiclayo, Perú La mandó Este... Ruth Celiceo Y este... Es sobre Juan Antonio Enríquez García Que pues es un hombre pedófilo, güey Que este... De hecho lo apodan El monstruo de Chiclayo Ok Porque el 16 de abril De este año Fue capturado En unas cámaras de seguridad Manejando Y subiendo a una niña, güey A su carro Acá Una niña de 3 años Que se llama Maris, güey La subió a su carro Y este... Pues se la llevó a su casa, güey ¿No? Y pues obviamente Pues la... Abuso sexualmente de ella Empezaron a circular este... Anuncios de que estaba perdida la niña, güey Y este... En la cámara de seguridad Dieron con que... Pues con la persona, ¿no? Con que en este... Juan Antonio Enríquez García Dieron con esa persona, güey Se vio en las cámaras de seguridad El vato confesó el crimen Llegó la policía Lo arrestó Y le dijeron Eh, güey, ¿dónde está la niña? Y el vato así de No, pues está en mi casa, güey Este... ¿La tenía todavía ahí? Sí, está viva, güey La tenía amarrada con tape, güey Acá de esos... Como gaffer, me imagino Pues un tape acá más... Tape, ajá Más duro Más difícil de desafarte Es una niña de tres años De todas maneras No necesitas mucha fuerza Simón Pues este güey de 48 años Confesó Que la tenía secuestrada en su casa Luego los agentes Se dirigen al lugar pues para... Para ver si estaba la niña ahí, güey Y sí, estaba maniatada, güey Y de los pies también Eh... Este güey confesó Que se la llevó para violarla, güey Pero que estaba en estado de ebriedad Dice que yo estaba bien borracho Y la subí porque estaba ebrio Simón De hecho... A ver, o sea, yo he estado ebrio Yo también Ajá Pero no... Nunca he hecho algo así, güey Jamás Ajá Jamás De hecho... Ay, perdón El vato también estuvo diciendo Que pues no conocía a la niña, güey Dices que yo no conocía a la niña Ajá, güey Como si eso lo hiciera mejor O peor O sea... Sí No, o sea A lo que él se refiere Es de que el acto fue ahí mismo, güey Escontáneo Ajá, sí Aprovechó el momento de que la encontró sola Y... Se tomó algo que lo convirtió en pedófilo, güey Ajá, sí Sí, pues como el vino para consagrar Bueno, este... Me perdí No, te encontraste, borre Te encontraste en ese chiste Sí, güey También dice el vato, güey Que mencionó que grabó los actos de violación Realizados a la menor No, mames Los videos que encontró la policía en su celular Pues eran estos, ¿no? Señaló que la amarró para que no se escapara Y después la iba a ir a tirar a un lugar lejos O sea, no la iba a matar Según él Según él, güey Según lo que estaba confesando Nada más, pues la iba a ir a... Pero o sea, para ser tan algo tan impulsivo Está muy bien planeado y muy bien pensado Sí, güey O sea, hizo muchas cosas que indican que no es la primera vez Exactamente Pues ya, este... La comunidad peruana, güey Exige justicia para la niña de Amaris Ya que, de momento, el juez José Ortiz Pues ordenó nueve meses de prisión preventiva A lo que la gente reaccionó Pues con protestas y malestar, güey De hecho, fueron y hasta le quemaron el cantón, güey O sea... Qué bueno Sí, la neta sí, pero... Sí, yo no siento ni poquita empatía No, yo tampoco, güey Nada, güey Lo único malo es que Asumiendo que no es su primera vez Ahí pudo haber habido mucha más evidencia Para conectarlo a otros crímenes Ajá Pues sí Entonces, nada más revisar antes de quemar la casa Para la próxima Ajá Aunque supongo que la han de haber cateado, ¿no, güey? Pues, o sea... Si fueron la policía por la niña A lo mejor se han de ahí En teoría, tal vez Pero digo, no, no sabemos cómo De perdida que unos billetillos se clavaron, ¿no? La Play 4 Pues ya, este... La gente, pues, empezó a quemar el cantón, güey Y, de hecho, vi unos videos en Twitter Que se ve cabronzote, güey Así las llamas Pero a madre, güey Las llamas incendiando la casa Llegaron con cerillos también en hogadas Escupirle a ese güey Son bomberas, ¿no? Las escupes son llamas bomberas Entonces, nomás le van a dar nueve meses de preventivo, güey Nueve meses más el... Pues más la... Más el juicio Ajá, sí Se supone Pero tras este caso El Consejo del Ministro de Perú Ha propuesto al Congreso La castración química, güey Que es, pues, para violadores de menores Es una medida preventiva Y no como una penalización O sea... El problema con esa es que te la tienen que seguir inyectando como cada tres meses Lo que hace es que te baja la testosterona y te quita el libido Ok Entonces, sí ayuda a gente que no puede contraer su libido Sí, que tiene ese impulso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en varios estados la usan Y como funciona es, te dan libertad condicional Siempre y cuando continúes yendo por tu tratamiento Porque en cuanto te lo dejes de tomar, se te pasa, güey No es algo para siempre No es lo mismo que castrarlo de a de veras Ya Entonces, no sé si ahí tengan la habilidad y capacidad de cada tres meses Darles su seguimiento para el tratamiento Yo creo que mejor lo dejas encerrado para siempre Porque este animal lo va a volver a hacer Tienen a su llama castradora también, güey, ahí va Porque también muerden Te ponen peanut paro en los huevos y lo... No hay mamífero que no... Le ame el peanut paro ¿Por qué será, güey? Está bien bueno, pero no sé por qué, les encanta Sí Nunca lo he aplicado Pero... Qué bueno Estaría chida, ¿no? Acá O sea, con tu pareja No, sí, yo sí Así con Cool Whip, sí Acá es la clásica Cool Whip y Fresita Sí, sí, sí Un bufete Y luego se derrite todo y está todo pegajoso Está chido, güey Las películas no te dicen toda la verdad Está Cool Whip, güey, no es sexy Está medio culero la vida Marranero, güey Este, yo la neta me imaginé que iba a ser así como el reto ese de meter los huevos en soya, güey Como que con un ácido Se los llevan acá No, eso estaría mejor Ay ¿Por qué este tipo de personas no van a cambiar, güey? Soya, limón y valentina O sea, lo mismo que esas para preparar un clamato, güey Lo pones en un platito Son papas locas Son huevos locos Pones en un platito Metes los huevos y los huevos Y dices Ay, y se van Se vuelven a subir Se contraen Bueno, pues este Perú, güey, ya cuenta con las penas máximas para violadores Pero pues Esto no ha disminuido Pues en nada La violencia Pues que, o sea, no nada más es la pena Eso también es Cómo corriges el problema desde la raíz Exacto Sí, está comprobadísimo Este, con estadísticas y todo Que puedes tener pena de muerte Pero eso no va a hacer que no Vayas ya El que va a saltar y lo termine matando a alguien Lo está haciendo por una necesidad básica Por la mayoría del tiempo Entonces el chiste es No me van a atrapar Y el saber que te pueden atrapar No es un deterrente en lo absoluto Necesitas atacar el problema desde abajo Y tener penas que estén chidas Pero más que nada un sistema que hagan Que si te agarren y te metan al bote Y que no salgas antes Pues que te den un tratamiento psicológico No supongo que también Pues esa gente Si se atreve a hacer ese tipo de cosas Trae algún pedo ahí Obviamente Pero igual no lo pueden controlar Ese tipo de animales No los pueden nomás soltar Deberían darle tratamiento en la cárcel Y luego ya dejarlo ahí O sea, no se va a detener No fue como que Tratamiento en la cárcel es empalarlo Ajá, no es maneje ebrio y choqué el carro Es maneje ebrio y Y secuestre una niña Está culero Sí Pues bueno, vámonos a la siguiente nota La mandó Mónica Uribe Esto fue en Santa Rosa de Cabal En Colombia Donde Joan Robert Espinosa García Simón ¿Verdad? Y es Espinosa con S Ok No, ya estoy bien Bueno pues Me deslindo de mi posible familiar Este güey mató a su perro Blackie Ah, Blackie Güey, estuvo bien cabrón Porque ahorita que venía para acá Iba pasando por una casa Por mi casa Ajá Y tenían una casa de perro Que decía con letra gótica Blackie Blackie Es cholo ese Blackie Sí Se mata Sí Pues este güey Pero hay una banda, ¿no? Que se maman los Blackies Esta es la verga Se maman Hola, derga, piche lolo Bueno pues este güey Fue detenido por la policía Porque lo sorprendieron Intentando Mató a su perro Blackie Y lo estaba intentando cocinar Bueno, entonces llegó la policía La denuncia la hizo su papá Dijo que pues estaba pasando esto En su finca, ¿no? Le habló al policía ¿Sabe qué? Pues se me hace que mi hijo Mató al Blackie ¿Quién es Blackie? No, pues su perro Este, por favor vengan Lo atrocen ahí en la finca Cuando entran las autoridades Güey Encontraron al animal Sin piel Sin dos de sus patas Y este güey Ya estaba a punto de preparar la carne Iba a ser una carne asada No es pedo, güey El vato ¿Cuántos años tiene este vato? Lo iba a asar ¿Ya está grande? Sí, ya tiene como 30 kilos el güey Ya se vea grande La neta Sí, sí, no es un adolescente No, no, no Ya se ve Un niño Ah, ya se ve Pinche Peludote, güey, ¿no? Entonces el güey Este Estaba pensando en asarlo Y comérselo El rollo es de que la pena De estos delitos, güey Es de 12 a 36 meses de prisión O sea, una Uno a tres años De uno a tres años Pero el pinche juez, güey Decidió dejarlo en libertad Porque dice que es un delito Excarcelable O sea, así como que Uno tiene pedo Que hace poquito Ese juez necesita escuchar Leyendas legendarias Sí, amor Hace poquito platicando Con un compa Me decía que también está de la verga Cuando, por ejemplo, Atropellan a un perro, güey Y lo dejan ahí en el camellón, güey, ¿no? O sea, que jamás le echan cal Ese chico que Bueno, mames, güey Pues para eso hay perraras municipales, güey Que lo suban y se lo lleven O no sé qué ¿Por qué no lo harán, güey? O sea Porque eso está culero, güey Es que los animales muertos O sea, ese Bueno, aquí en Juárez Es el responsable De la dirección de servicios públicos Los de parques y jardines Y ese pedo Son los que cuando reportas Un animal muerto Y son los que tienen que ir a moverlo Pero la cuadrilla sale cada Es que no hay presupuesto, güey De los que menos presupuesto les dan Otro día, pero acá en el paso Íbamos manejando Y había un zorrillo atropellado Ah, huele bien culero Sí, güey, horrible Nosotros una vez le pegamos a uno, güey O sea Que andaba cosando una gatita No, le pegamos a uno Pasó por en medio No lo atropellamos Pero el güey sí Nos aventó los miados Y el carro lió Bien cabrón Sí te acuerdas lo que nos enseñó Nuestra niñez, ¿verdad? ¿Qué se hace en ese Cuando te echa pipí un zorrillo? ¿Qué? Si tienes que lavar en jugo de tomate Ajá Y sí sirve Pero Pero ahora va a soñar a tomate Las caricaturas Ajá ¿Te quieres soñar a marinara o a zorrillo? Marinara Sí Siempre Las caricaturas nos prepararon Para el día en que fuera a pasar ¿Qué va a pasar un día de estos? Pero si es skunk sota A lo mejor a zorrillo, sí Skunky, skunky Y este La risilla del rap Sí Pues obviamente, güey La comunidad y la familia de este güey Empezaron a como que a quejarse De que no mames, güey Pues que no está bien O sea, este güey realmente Padece de sus facultades mentales, ¿no? Sí Y este El papá de hecho dijo Es que mi chavo sí está mal, güey Y no toma medicamentos No tiene tratamiento No tenemos dinero para eso Es que eso Entiendo que lo metan al bote Pero tienen que meter a una institución Donde lo traten psicológicamente Eso sea huevo, camán Y de hecho el jefe dice Es que mi hijo ha consumido Mucha droga alucinógena Ya se queda arriba Ya está secretaquero ya y todo Ustedes nunca se han puesto a pensar Que es muy probable Que alguna vez hayamos comido perros Sin darnos cuenta Sí Totalmente Sí, sí, sí Qué feo A mí me enseñó un profe No sé si sea neta, güey Que cuando te dan tacos Te fijas cómo se diluye la sal, güey Cuando le echas sal Si no se diluye así rápidamente A lo mejor es carne De dudosa procedencia Eso suena como algo Que se sacó de los huevos Sí Totalmente Depende cómo se diluye la sal Sí, pues es que cae el cuadrito Ajá, el granito Y luego se ve cómo se va expandiendo, güey Con la del perro creo que no No, es con la carne que no tiene grasa, güey O sea, puede ser carne de lo que sea Ajá Que no tenga grasa Pues a mí me dijo eso el profe, güey Díganle a ese profe No lo voy a quemar Profe no No tiene sentido Este ¿Qué les iba a decir? Ah Ah, que el vato Imagínate que llega Que Este Buenas tardes ¿Usted es el que mata perros? Buenas tardes Soy el taquero Estaría bien verga, güey Que se empezó a cantar así Bueno, este Ah, pues A pesar de que Este apeló ante el juez La gente apeló Apeló ante el juez Sobre la sentencia Que se le dio Se ha establecido un cerco de seguridad Ya que se habían perdido Muchos mascotas en el sitio Y los vecinos Lo culpan a él, güey O sea, le pusieron reja No para que no se salgan los perros Sino para que no los metan Ajá Pero yo digo que más bien Eso de cerco de seguridad Es como que estén ahí una Son unos shots acá al pendiente Asumo, ¿no? No creo La neta O sea, si Primero dijeron Eh, ese güey está bien Que nomás hay que poner una rejilla ahí Ponle cadena Y unos platitos afuera Pon un letrero Que diga Perros, no entren Sí, perros Cuidado con el humano Ajá Humano peligroso Humano peligroso Muerde Una pincha despensa de atún, ¿no? Le han dado, güey Que se entretenga, güey Con atún O sea, pues el atún es saludable Más que el perro Creo que lo que menos le importa Estaba todo Es la salubridad de su comida Ajá Y que esté saludable Yo digo que se sabe rico el perro, ¿no? O sea No sé No sé y no quiero saber No quiero saber que sé Nunca No, o sea Es lo que me pasa O sea, de que Es muy probable, güey Que algún taco que haya probado en la calle Que digan No mames, ese taco estaba delicioso, güey Era perro Fuera firulais, güey O sea, eso es lo que a mí me Ajá Ajá Eso me Que es completamente arbitrario Decir qué animal nos comemos también Pero bueno Eso y eso parte Porque también los También los becerros son adorables Y los marranitos Sí Ajá Oh, pero también deliciosos, güey Esos güeyes Cabrón Pero bueno, vamos a la siguiente nota Esto pasó en Alabama La mandó Octavio Zúñiga Lauderdale 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 Fort Lauderdale Lauderdale Fort Lauderdale Fort Lauderdale No, no, Fort Lauderdale es Florida Alabama Este nomás es Lauderdale Sweet Home Entonces, este Las autoridades están buscando A un agente correccional Y a una persona A un preso acusado de asesinato Después de que desaparecieran, güey Esta historia es la historia De Vicky White Que es la subdirectora De la correccional Y de la historia De Casey White Que es uno de los reos Que está ahí por asesinato Robo Este Allanamiento de morada Y persecución policíaca Y ser el Este John Hamm De Alabama Crack Sí Oye, mide casi Ocho pies, güey Una cosa así Dos cuarenta Es un chingo Siete algo Ajá Siete ocho Una cosa así Siete ocho Lo cual lo haría bien fácil Identificar Sí Ojos azules Barba Yo creo que hace la quito Pero está altísimo El trip con este cabrón, güey Es de que O bueno, con esta historia Es de que ha ido avanzando mucho, ¿no? O sea, es una historia Que ya tiene tiempo Y ha estado saliendo como Posibles evidencias O posibles hipótesis De por qué O qué está pasando con esto, güey Porque estas personas se fugaron Esta Vicky White, güey Pues es la subdirectora de coordinación, güey Ella no tiene por qué irse de ahí, güey, ¿no? Y el reo Casey White Pues es una persona Que la policía está diciendo Que es sumamente peligrosa Y temen mucho por la seguridad De su compañera Vicky, güey Según las autoridades Este par No tienen relación amorosa Según ellos Según ellos Yo acabo de escuchar Dicho en camino para acá En las noticias Ya dijo el sheriff Que sí, tener una relación De más de un año No mames Bueno Mide 2.30, güey Si mide 7.8 Son 2.30 metros Entonces era 6.8 Yo creo, güey Sí, pero el punto es que Está bien alto, güey Está bien pinche altote Eh, pues dice que no se les ha visto Desde antes, güey Sí, 6.8 son 2 metros Ya se está ofreciendo Una recompensa De 10 mil dólares Por información Que conduzca La captura del reo Y de Vicky White Se me hace un cabrón Que los dos se piden White, güey Ajá, pero no están relacionados No, no están relacionados Es Alabama, güey Que no te sorprendas Que todo el mundo Se piden White Bueno, según la cronología De los eventos Betty iba Digo, Vicky Iba a llevar a A este güey A Casey Betty White, no Betty White No me la toques, por favor, güey Mujeres sagradas Que en paz descanse No, no, esta Vicky iba a llevar a Casey, güey Según esto A una evaluación De salud mental Ya que el reo Se estaba quejando mucho De que Este, no se sentía bien Sin embargo Cuando fue por él Y lo sacó, güey Pues estamos hablando De una persona Que siempre ha trabajado ahí, güey Se causó cero sospechas Que tenía como 17 años Ajá, tenía un chingo, güey De hecho ya se iba a jubilar Acaba de meter sus papeles Para jubilarse Este, no sé a qué edad O a cuántos años Se pueda jubilar una persona Trabajando en una comisaría De Alabama Aparentemente Pero este El A lo que voy Es de que No levantó sospechas Porque pues ella Es la que se encarga De hacer eso, ¿no? Entonces ellos nos trasladan Su patrulla, güey Hace toda la papelería Para que Los puedan sacar de la cárcel Para llevarlos al tratamiento Entonces cuando Empiezan a revisar Se dan cuenta Que este güey No tiene Cita No tiene cita, güey Nadie tenía cita ese día, ¿no? Así como que Ah, cabrón, ¿qué está pasando? Entonces pues de repente, güey Se pierde todo La pinche Este La policía, güey La cita, no hay nada, güey Le empiezan a marcar a Vicky Lo manda directamente a Busón Y las Las autoridades Empiezan a asumir Que pues fue secuestrado Pues Claro Por este güey, ¿no? Lo peor Eh Ya que no había indicios De una relación Este Extraoficial Más que de Pues coordinada O sea, subdirectora Y reo, ¿no? O sea No tenía por qué De hecho, todos decían Que ella ni siquiera Hacía como amistad, güey Con los reos Era así como que Bien Rectota en el jale Hasta que conoció Hasta que conoció a John Hamm John Hamm De dos metros de alto La patrulla fue encontrada En el estacionamiento La patrulla En donde irían al juzgado Fue encontrada En el estacionamiento Entonces estos güeyes Se alertaron más Porque dijeron No mames Si la secuestró, güey Pues esta güey trae una pistola Entonces esta güey Está en mucho peligro En peligro Ajá Eh También decían que Becky White Becky White Era una empleada impecable Que por más de dos décadas Ha manejado el protocolo De entradas y salidas De la correccional Por eso es que no Hay una explicación De esta situación Hasta ahora que Joe Dijo que Sí, de hecho dijo Dijo eso Y luego te dijo Que vendió su casa Un mes antes de hacer esto Lo cual es súper sospechoso Ajá Y que hay video Donde A lo mejor no tenía O sea, los techos No estaban muy altos Y pues no iba a poder Vivir esta güey con ella Ajá Tal vez Porque mide dos metros Y va a chocar Con el techo Probablemente Otra vez nomás Se van a ir del estado Pues el Pero no La otra es que dejó Dejaron la patrulla Y se salieron Y se metieron a una explorer A echar patrulla Que habían dejado Ahí en el mall O sea, ya estaba Planeadísimo todo No mames ¿O qué? Pues el reo Estaba cumpliendo Una condena de 75 años Además de que En el 2020 Ya se había tratado De escapar Y estoy casi seguro Que es un escape Que salió también En el 2020 Ajá En donde Van en unos depósitos De basura De estos Del gabacho Que traen rueditas Ahora sí Se los lleva al aire Ándale Sí, aplicaron un chapo Pero pues Los torcieron En las cámaras de seguridad Y los agarraron en chinga El chapo también Está en las cámaras de seguridad En el de la bandería Y no pasa nada Ajá A él no lo agarraron en chinga Y todo Se asoma como el viejito En la bolsa De Shanghai Call me Kate Call me Kate Debido a A no Que pues Pues sí, güey No se sabe No hay información Yo no tenía esa información De que La escuché ahorita En el camino Para acá Sí, pues ahí está Tenían una relación Pero Eso era lo raro Para el caso De que pues Pensaban que no había Una relación de por medio Era así como que Güey, Vicky White Es súper impecable En el trabajo No socializa con los reos Pero pues Pero también Si este güey Había intentado escaparse Hace dos años Y luego empezó Una relación con ella Hace un año Pues digo Creo que Podemos asumir Que el güey Pues ya también Estaba buscando una manera Escaparse Y joder Aquí es Y a lo mejor Ajá Y lo logró Y tal vez Esos encantos Yo creo que Si te escapas Con tus encantos Pero tal vez Es de esas ocasiones En las que Como las películas Así de No, es que Te juro que al principio Era un reto Pero ahorita ya es amor La hija del presidente Va a decir A la historia ¿Te acuerdas eso, Samu? Sí En culeras En culeras Horrible, güey Horrible Oye, este El plan de Vicky, güey Para su jubilación Pues era Jubilarse E irse a una playa Entonces Este, tal vez Pues se llena en una playa ¿No? En Sihuatanejo Sihuatanejo No lo dudes Que se vengan acá a México No está lejos Pues es lo más probable Y luego pues se vendió el cantón, güey Es una ferisota en dólares, güey Se vienen a México Más por la jubilación El primero que le caiga Yo creo si lo va a sacar allá No, no creo, güey Pues en cuanto lo saque La van a arrastrar Y van a encontrar Sí Y no le van a dar su jubilación Si es, este Fugitiva Ajá Sí, cierto A ver, tiene una danilla ya ahorrada O este güey Trabaja, ¿no? O sea ¿Trabaja de qué? ¿De asesino? Allanamiento de morada ¿Y qué más? Persecución policía Sí, está Está cabrón Está muy Es que la muerte Es hacer cosas muy cabrones, güey Sí, sí Ya ves Es hermoso Sí Ah Sí, ya crees Sí, es un impulso muy bonito Dave Chappelle Pero ese fue otro pedo No, no sé ¿Vieron ese pedo? Sí Ayer, güey De Dave Chappelle Que lo atacaron en un show Sí, lo empujaron, ¿no? Lo taclearon Lo taclearon Y luego le hicieron mierda Al atacador Que supuestamente Traía una navaja Escondida en una pistola falsa Lo cual me parece Lo más idiota Que he leído en años Y es lo más gringo, güey No puedes traer cuchillo Pero sí puedes pasar con tu pistola Ajá Es como el silenciador con Con Dildo Bueno, pues sigamos ahí en Alabama No tenemos que movernos, güey Esta nota No, sí, vámonos de Alabama Sweet home Alabama Esta es la última de Alabama Resulta que Jacqueline Sommerbeard Es una empleada Del Departamento de Salud Pública Del Estado Y le llegó una llamada De un caso De una jauría de perros, güey Que hay una jauría de perros Por una unidad habitacional Le llegó un Unbarque alert Continúa, güey Por favor, güey Ya, dale, dale A mí sí me gustó poquito, güey Pero tardé en agarrarle, güey Y luego lo relacioné con esta La de Johnny Depp No sé por qué, güey No, o sea Yo creo por Ay, no es cierto Porque se cagan en la cama No fueron los perros, güey Johnny Depp Dijo que no fueron los perros Los perros son yorkis Así, chiquitos, güey Sí, están bonitos Cagan granitos de café, güey Oye, pinche lo quitaba, güey Sí, está muy intenso, sí Qué vergas, güey Estaría chida si fuera una broma Entre roomies, güey Ahí estaría chida, güey Ni ahí, está chida No, güey No, mami En cualquier momento en el que O sea Güey, no han visto el video ese De un güey que está dormidillo Le echan un pedito Pero al vato ese se le sale un trocillo, güey De popó Y le cae al vato acá en el cachete, güey Eso está chistoso, güey Qué culero para el güey Qué bueno que nunca fuimos roomies, güey Sí, güey Yo, así eran tus paris Pinche chica le amaneció en un bote de basura, güey Él se metió solo, güey Él se metió solo y no tenía popó en la cara, güey Ajá, no había nada de escatología en nuestras bromas, güey Charpi, esa es lo más que llegamos, güey O más clever Pero una vez le destrocé el cuarto Y puse a mi caballero el zodiaco contra el de él Así como si se hubieran peleado Y le hubieran desmadrado el cuarto Eso está chido Es más clever Pero por ejemplo, hace poquito le dimos cebolla Bueno, no le dimos Se robó una cebolla a Aldo Sí, yo estuve ahí Y le dio diarrea Y entonces manchó así la cama Nos dimos cuenta y fue quitar todo Y meterlo a lavar Imagínate, pero de humano No, no está chido, güey Pero es que si es en broma Pues lo pones en un periódico Algo así para no ser Ese artaranto, güey ¿Qué riusciste? Vamos a hacer una encuesta, güey ¿Qué se le hace? Que estaría chido que te deje una caca Aunque sea en un periódico En tu cama No, si está de la verga Pero bueno Pues esta morra, güey Va a atender la jabría de perros Que está toda pinche agresiva Y pues no regresa, güey No regresa Empiezan a marcarle No contesta Y pues se dan cuenta, güey Que encontraron su cuerpo Dentro de su vehículo En un área rural Ahí en la jabría de perros ¿La mataron los perritos? La mataron los perritos Y no la libró No la contó Y los vecinos pues empezaron a decir así Que no, es que esos pinches perros Están bien pasados de verga, güey O sea, el dueño No, el dueño está bien pasado de verga Pues sí, el dueño Ajá No los alimenta, güey Entonces pues los perros Se ponen todos pinches agresivos Les canta a mi mamá Me mima para hacerlos enojar, güey Y este El dueño fue identificado Como Brandy Doughty De 39 años de edad, güey Fue detenido Y pues acusado De homicidio involuntario Porque pues Sí, es tu responsabilidad Sí, a parte Digo, si te empiezan a tirar Mordidas los perros Pues o sea, te llegan a desgarrar Te chingan una arteria O algo O la cara O la cara Yo he visto eso Un amigo mío, güey Tenía perros entrenados, güey Les hablaba acá en francés Y la madre, ¿no? Sí, o sea Respondían en francés ¿Entonces qué? Le paspo Así, güey Entonces un día íbamos pasando, güey Y los güeyes estaban ladrándonos Y vimos como uno Como que se alteró Por tanto ladrido Y se empezó a pelear, güey Con los otros dos Y lo hicieron mierda, güey Pero así ¿Sus perros entrenados se mataron? Uno Nomás mataron a uno, güey Pero porque O sea, los que estaban defendiendo Ese güey estaba acá paradillo Y luego como que se molestó Y les hizo así Y los otros se le dejaron ir bien cabrón, güey Así, pero Pues no están muy bien entrenados Sarro, pues no, güey Están entrenados en francés, güey No mames Son milíngües, güey Me acuerdo un chingo Que lo tenía así agarrado Del hocico, güey O sea Mordiéndole el hocico Pero por dentro Así en culerote, güey Pues ya le hablamos A mi compa Eh, güey Están agarrando tus perros Y le aventamos piedras, güey Para que se separaran No se separaban Le aventamos agua No se separaban, güey Es que no traías baguettes Era vino Este Escamoles ¿Cómo se llaman? Escargot Escargot Los escamoles Son unas hormigas Son unas hormigas Y este Y sí, güey Se dio bien culero, güey Casi me medio atraumé poquillo Estuvo Sí, es horrible Cuando se pelean perros Nunca iría a una pelea de perros Nada Jamás, güey De gallo sí Quiero ver qué pedo Cómo suena También está en culero, güey Pero ya son Ya no son con muerte, ¿no? Ya saca como que Ya está madre Ya tienen guantecitos En vez de navajas Les ponen navajitas de plástico Les ponen pistolas Que adentro traen navajas Bueno, el pedo es de que Sí, un sucasquito de box, güey Con su caretita, ¿no? Les ponen Y luego los ponen Esos así como bracitos falsos Con guantes Y nomás se mueven así A los lados Qué bonito Esa pelea de gallos y lavería Yo veo los irraptores Bebés Evolucionados Ah, pues este Los vecinos alegan Que los perros eran muy agresivos Porque no se les alimentaba Y pues, ¿qué creen, güey? A todos los doggies Los van a dormir Sí, los van a dormir No mames Qué mal pedo Sí, todo por un dueño Un güey irresponsable exactamente Sí, pues el refrán más famoso Es el de No hay perros malos No solo dueños malos Estoy de acuerdo Pues bueno, vámonos a la siguiente nota Que mandó Mauricio Morales Esto pasó en Grimsboro, Carolina En el norte de Estados Unidos En donde un grupo de padres, güey Está súper ofendido Porque están dando clases Extracurriculares evangélicas De la escuela satanista De los clubes satanistas ¡Uhú! No es clubes Templo Bueno, es que aquí Ah, es que tiene el after school Sí, es como el club este De anime El club de la pelea El breakfast club El club del desayuno Sí, chingo de clubes Pues están haciendo Este Muchos rezos Fuera de la escuela, güey Porque el grupo Pues obviamente es religioso Ahí sí les enseñan El pentagrama Va con dos picos para arriba No como dice el señor Bukake Pues este Varios integrantes De la comunidad educativa Están haciendo los rezos Para que se culmine ese club Y no se propague Pues a otros Este Otras escuelitas, ¿no? ¿Creen que el satanismo Es enfermedad venérea? No, de hecho Algo así, güey El club se imparte Por un templo satánico Fundado por Lucien Graves Lucien Graves Lucien Graves Afirmado que cuenta Con educadores Ajá De ahí es Badía, güey Badía Tiene su tarjetita, güey ¿Esto lo va a matar? Ajá Es mi templo Al que pertenezco Es el ¿Es el que tienes? Sí, y mi diploma Está afirmado por Lucien Graves Ajá Por eso Ah, que tienes ahí al lado Al baño Por eso cuando entramos Al consulado, güey Sacaste tu cartera Y fue lo primero que vieron, güey Ah, fuck Ah, pues sí No, pero libertad de Libertad de culto En Estados Unidos En el 2022 Ajá Sí, veis lo que está pasando Justamente Continúa con la historia Por favor Sí, es cierto Ah, pues sí Este Dicen que cuentan Con educadores capacitados Y que la intención No es convertir Pues al niño A los satanismos No nada más Este Pues A los satanismos Porque hay varios satanismos Uno que es enfermedad Y uno que es demonio Uno, este Es epilepsia Es una enfermedad Sí, lo que pasa Básicamente Después de la escuela Hay pues cosas extracurriculares Sí Y los católicos llegan Y los cristianos Y los ponen a enseñarle la Biblia Sí, ya hemos dicho En otro historio Es del Masakawa Ajá Que se iba a impartir Una clase de estos Porque los cristianos Estaban haciendo estos clubes Entonces llega el templo Y dice Nosotros vamos a enseñar Este racionalismo Este Evolución Ciencia Ética Pues todo lo que no quieren Que aprendan los cristianos Básicamente Pensamientos Y sentido común No más En nombre de satanás Porque ellos están usando Su libertad de culto Para ir a las escuelas A hacer esto Dijeron Ah, pues nosotros También tenemos los mismos derechos ¿No? Vamos a hablarles de satanás Y pum Explotó Entonces lo que buscan es O que no se dé nada De clase religiosa Ajá O que todas las clases religiosas Se pueden impartir Y que haya budismo Sí, con igualdad Y que haya hinduismo Y todo Sí, de hecho Exactamente la fundadora del club Dijo lo que tú dices Dice que quieren Que el club se enfoca En el pensamiento crítico El racionalismo científico Y que no van a criticar Ni van a pelear Con ninguna Organización religiosa Que si ellos piensan Que no pueden coexistir No lo van a hacer de pedo Se van a ir Y pues los niños Se van a quedar ahí Con lo que A un lado A un lado De los diez mandamientos Y los cristianos Dijeron Mejor no quiero Y quitaron Sus diez mandamientos Entonces el templo dijo Ah, no Yo quito también El bafomet El chiste no es Este Que esté uno U el otro Es o todos O nadie O nadie También en la mañana Vi una nota de algo Que también Pero donde El templo satánico Estaba defendiendo A unos cristianos Hace poco También Es que sí Como que estos güeyes Ya ni siquiera quieren Acá Ay güey Es que nos están haciendo Cosas al contrario Así de güey Aliviánate güey Es que para eso se fundó Es justamente para defender Dentro La religión se metió En la ley Y entonces Dentro de la ley Se están defendiendo Están haciendo el recurso De la libertad de culto Para defender Por ejemplo Las mujeres Que en sus Este Trabajos Les negaban Anticonceptivos Que por ley Les debería dar Pero como ellos son Catecristianos Están en contra de Entonces llegaron A demandar Diciendo Ellas son del templo satánico Y en mi religión Los anticonceptivos Son parte de También con el aborto Hicieron lo mismo En mi religión Se permite el aborto Y por eso Le debes de permitir Porque por Este Derechos de religión Que lo usan acá ratito Las religiones católicas Y cristianas Para exigir cosas Entonces Lo están haciendo De esa manera Es como aquí en Juárez Que está la asquerosidad De leer la Biblia De leer la Biblia Que está matando El ecosistema Bien cabrón güey Ahí está güey Esto fue lo que dijo Este Les negaron A unos cristianos Que pusieran una Una bandera Ajá Entonces los del templo satánico Dijeron Ah güey Pues vamos a defenderlos Porque no los están dejando Porque suponen que Hay libertad de culto Ajá Entonces estaban Este viendo Si ellos pueden Levantar una bandera Y también para que Dejaran a los cristianos Levantar una güey O sea Eso acaba de pasar Eso acaba de pasar Y los cristianos Ya los quiero ver Cómo estarán Así No That's not compute That's not compute Sí pero el punto es Eso de la Biblia Es la verdad Es como yo llegar ahí Al cabildo Y decirles ¿Saben qué? Yo quiero poner Satanás salva Ahí a un lado Y me van a decir que no Pero entonces legalmente Les dices A ver O quitas ese que está ahí O los dos Y está ahí claro Que la gente de la ciudad Defiende ese pinche Esa madre Está horrible No es que es icónico Mucha gente dice O sea Cuando quitaron el de al lado Ya es que pusieron También un salmo No sé qué chingos Quisieron poner el del fundador O algo así O otra cosa Sí güey Los hicieron quitarlo Y lo dijeron También quitan el otro Y la gente No ese sí déjenlo No mames Es el de la ciudad Güey Esa madre Como dice yo Esa madre mata un chingo De ecosistemas Y la gente Es un chingo De ecosistemas Ahí en el cerro Es un putero güey Es que llueve Toda esa cal Escurre Escurre y se va Y mata plantas Y animales Y luego lo retocan También aparte Es así Que no mames güey Ya mejor que pongan Los focos Así como la estrella En el paso No te acuerdas Cuando pusieron Al Homero Simpson Simón El Benito Juárez Pónganle un Juanga Ándale güey Pero que lo hagan bien Porque se lo hicieron Con focos de 60 watts Se los robaron Se fundían Se fundían Y se los robaron Allá se van a fumar güey No más al cerro Pues claro Les das poco gratis Les das poco gratis Está muy bien Satanic Temple Pues bueno Vámonos a la siguiente nota Regresamos a México La mandó Leather Papi Esto pasó en San Luis Potosí Una mujer fue detenida Porque estaba deambulando En el centro histórico Con un bebé Pasó una persona Y le dio un olor ahí Medio curioso La persona Pues no se veía del todo bien Y llegaron las autoridades A ver qué pedo Y se dieron cuenta Que era un bebé En estado de putrefacción El niño Era un niño Tenía aproximadamente 4 o 5 días de nacido Ya llevaba Al menos Unas 36 o 48 horas Que Falleció Que estaba muerto Y pues ya empezaba A ventar el olor De descomposición Una fase de descomposición Ya no tenía que cambiar el pañal Tenía que cambiar todo el bebé Todo el bebé Sí güey Está culero güey Porque siento que la morra Era su hijo Sí era su hijo güey Pobrecita Como que había dicho No, no, no No está muerto No está Ajá Sí Siento que cerró acá güey Qué feo Qué fuerte güey Sí La madre de 29 años Fue consignada A la Fiscalía General Perdón A la Fiscalía General del Estado Donde se va a definir Su situación legal Porque pues Supongo que sí hay leyes De que no puedes andar Deambulando con un cadáver Con un cadáver Pero Yo creo la ley Que le torea Mal manejo de cadáver Pero espero que tengan El sentido común Decir No mames Está en shock Y en esto de fuga Que la revisen psicológicamente Pero obviamente Su tratamiento es psicológico No legal Y pues este De hecho me recordó Al caso de Novec Ahí venía la nota Que en donde Un vato soñó güey Que su jefa Estaba viva En el ataúd Y fue Y la desenterró La subió un triciclo Y se la llevó a su canton Porque decía Que estaba dormida No muerta Y lo vio Todo lo vio en un sueño La mamá se lo dijo Así que güey Ven a sacarme Una vez Gave No me habló en todo el día Porque soñó Soñó Que le puse el cuerno Es que te mamas también No estoy mamando No los borras Si pasa Yo borro una vez Santona Sí Tú me si me quieres ¿Verdad güey? Sí Bueno No porque haya soñado Es que sí Ha bien cagado Pero O sea Digo Eso es muy diferente A voy a ir a sacar A mi mamá Del panteón Totalmente Está muy Edgy Pero entiendo El poder de los sueños Ese era el punto Que quería llegar Aparte que Vamos a llevárselo En el triciclo A la jefa Sí güey Se había visto Bien ridículo Y la jefa Y la jefa Y esa chabolita En los brazos No porque Es de esos triciclos Que tienen O sea Que pueden vender Champurrado Tamales Se quitó la hora Ya del tamale Y lo le echó A ese eño Güey Sí suena cómico Pero este Este es otro caso De alguien Que necesita ayuda Psicológica Sí Vea también La abuela La mamá Tenía muerta Diez años Güey Pues bueno Este Hablando De ataúdes Abiertos Y que no deben De abrirse Esto pasó En Perú La mandó Julio Manuel Rivera Rosa Isabela Céspedes Cayaca De 36 años Supuestamente Había muerto En un accidente De tránsito Le están haciendo Su servicio fúnebre Llevan el atado Y de repente Se escuchan Acá unos golpecillos Pa 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 Total Abren el féretro Y usted está Güey sudando Con los ojos abiertos Acá Güey ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué piste ayer? ¿Otra vez? ¡No! El sepulterero Salió corriendo Claro güey Eso saben que esa madre Es un banchín zombie Esa madre es antinatural Aparte dijo Güey No mames Me acabo de Me acabo de Acabo de escapar de Shanghái Porque tuve un pedo similar A conseguir jale acá en Perú Y me pasa lo mismo Sí güey Tuve hablarle a la ambulancia Güey Que la auxiliaran La verdad es que la señora Güey presentaba Bajos signos vitales Desde antes Por eso estaba en el Sí estaba Presentaba bajos signos vitales Estaba como en un coma güey Y los doctores Les valió verga Y dijeron No ya 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 es punto final Ya no es coma Ya ve Sigue pasando Ahí está el business Ahí está el business Aprovechamos de la paranoia De la gente Ok Y de que los doctores No están tomando su primer clase Enferramos a todos Con un Fitbit Ándale Sí Para que Puedas ver ahí Si estás muerto Doctor ya sé que la primer clase De todo el mundo dice Que no importa Que nomás te presentas Y lo dejan ir No 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 Ahí es donde ven Vivo o muerto Ajá Pues bueno este Los doctores la desconectaron güey Y la mandaron a la morgue Así de que Ya vámonos Rosa cuando perdió la vida En el accidente automovilístico Va con su esposo Su cuñado Y todos Cuando casi pierde la vida Sí Pues es que oficialmente La perdió Imagínate el trámite burocrático Que va a sufrir Esta pobre señora Se va a hacer un perote No señor sorry Es que aquí dice Que ya se murió Me va a tener que comprobar Que está viva Pero también está chida No pues eres un fantasma Ya no pagas impuestos Solo va con su pena Acá Este Pues la puedes contratar Para que embruje tu casa Y así güey Sí Imagínate correr Que correr sea su destino Para burrar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Güey Ahí Qué borrido Guau Pero bueno güey Este Los hijos Están en estado crítico Y el esposo Anda bien Sí el cuñado Sí falleció Sí falleció O sea iban Cinco ¿Cuántos iban en el carro? Cuatro El cuñado Los hijos El esposo Y ella Seis Eran tres niños Sí tres niños güey No mames Sus tres hijos Y los hijos Están en estado crítico Están en estado crítico Pero pues ella también No crees que está del todo bien O sea También está Ahora duda Genuina güey ¿Qué haces con el ataúd? O sea pides un reembolso O te lo quedas para después Buena pregunta Depende de la funeraria A mí se ve que han de ser bien culeras Y te lo siguen cobrando Yo creo que tú dices Porque ya está usado ¿No? Lo pueden reciclar con alguien más Bendota Usado Usado una vez No más que Seminuevo 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 Bendota Seminuevo Sin detalles Simón No se usó O fresca Nos encontramos en punto medio En el limbo Que chido Pero si está chido El último isabrio Le dio cuatro estrellas Yo digo que Que me lo quedaría ¿No? O sea ¿De recuerdo? Como Teresa Durrea Que se lo quedó para Se despertó Y que dijo No pues guárdenlo Pero porque se ve Que se iba a morir Su maestra bruja Simón No me acordaba Y se murió Como a los dos meses Simón Pues si no Oye pues yo tengo ahí Un ataúd Este Si quieres te lo paso Si ya lo compré Pues lo usas de hielera Mientras Los dos Tres hijos Están en estado crítico ¿No? O sea Si te vas hablando De otro caso hipotético Ah Donde Donde no tengas A toda tu familia En estado crítico Y nomás te pasa Lo del ataúd De hielera Está chido Estamos hablando De un caso hipotético Donde si está bien Reírse de esto Ajá Ok Un caso hipotético Donde alguien Sobrevive Y ahora tiene un ataúd Que tiene que pagar En 15 mensualidades Y pues bueno Pues esas fueron Las notas macabrosas Del día de hoy Pero les traigo sección Este Este programa estuvo Medio fuerte Wey Se me asegura Que hubo notas Medio ahí Cabrones Y pues dije ¿Cómo puedo Hacer más culero Este capítulo? Pues voy a hacer Un asesiniños ¿No? Este es un asesiniños Asesiniños Asesinillos Pero en pareja Wey O sea que actuaron Ahí de la mano De algún amigo De su hermana Como Scooby Shaggy Y los dos ¿Cómo saben los dos? Simon y Garfunkel Sociópatas Estos de Snoopy Wey Es Charlie ¿Cómo se llama la otra Sociópata? La psicóloga Lucy Lucy Esos dos Nunca he confiado En esos dos ¿Quiénes son ellos? Los de Charlie Brown Charlie Brown O sea Charlie Brown Y la niña Esa psicóloga Siempre les está Lavando el cerebro Para que hagan algo malo Si está creepy Esos dos No confío O sea le crea El trauma a este wey Quitando el balón Para que lo pate Y luego le cobra la terapia Pero ese Charlie Brown No se deja ayudar Por nadie wey O sea Si tiene pedos Bien cabrón Eres bien necio Charlie Brown Wey es un niño Con alopecia wey Obviamente te afecta O es un señor chiquito No sabemos No sabemos wey Cualquiera de las dos Te va a afectar psicológicamente wey Tiene un picho chorrito Tiene un churrito ahí Si es cierto Los dos compas están bien raros El que chopa la manta El que toca el piano El que no se baña El que está sucio El que está sucio Y loso carnal La desvía en cola wey Pero toda manipuladora La maestra la manipula Y en culero wey Y luego habla con un perro Y el perro habla con un pajarito Ajá Ay wey Snoopy está de monito El perro se crea piloto wey Ajá Si es cierto El varón rojo Pero pues bueno ¿Les parece si empezamos con la historia De Cindy Collier y Shirley Wolfe? Do it Ok Si borre cuéntanos Si borre estamos listos Haces y niños Yay Legenditos legendarios Agarran sus motos Bueno este Pues esta es la historia De Cindy Collier y Shirley Wolfe Son dos adolescentes De 14 y 15 años wey Estas morras son días Cansadas de la vida Pues en su ciudad Y sobre todo Por los maltratos Que residían de sus papás wey O de sus familiares Por ejemplo Cindy Collier wey Ella este Su papá Su tío Y este Abusaban de ella sexualmente Y luego el jefe A sus amigos Se las Se las daba wey Así de que Mira Y luego Shirley Wolfe También la misma vida wey Nada más que ya era Este Pues este Abusada sexualmente Por su abuelo Y luego el abuelo Vendía este Era vendedor Entonces a los clientes Les decía así como que Les ofrecía la nieta La peor promoción de la historia wey Oh fuck Si wey Así estaba culero Entonces estas morras wey Dicen Sabes que ya está Hasta la verga de la vida wey Este vámonos Coinciden wey Porque ni siquiera Es así como que O sea no se conocían Antes de Coincidieron wey Ok Se hicieron muy amigas Se conocieron en un motel wey Se hicieron muy amigas Empezaron a escribir un diario juntas wey Y tenían sueños pues de cualquiera Cualquier adolescente puede tener Que es a huevo Siempre estar en libertad Irse a California Y cosas así Si de hecho Ellas querían robarse un auto Y este Para irse de road trip Por todo Estados Unidos Tell my Louise Así es El rollo es de que Tenían un plan Medio culero Que pues el plan Era asesinar al dueño del auto Para que pues este No los reportara A la policía Ok Había un pendejo ese plan Pues son niñas de 14 y 15 años Bueno Sí, sí Ajá Pero es así de Yo tuve una banda de rock experimental Wey a los 15 años Wey Era una pésima idea Wey Sí, y sobre todo Siendo que yo no tocaba nada Wey Tocaba las maracas Y cantaba Wey Experimental Bueno Total wey Un día dicen Pues yo creo que es el día Wey Que vamos a robarnos un carro ¿No? No lo vamos a robar Se van a una Querido diario Simón Hoy vamos a robarnos un carro O sea en el diario lo apuntaban así Carcamonía de estrellita Ay Cindy Y yo vamos a Bueno Shirley y yo vamos a Este A robarnos un Se dibujaban así Sonrientes agarraditas de la mano Este Palitos y bolitas Pues total Llegan ahí unos condominios Y comienzan a tocar puertas Obviamente buscando a la víctima Pues más vulnerable para ellas ¿No? Son dos niñas de 14 y 15 años Wey Eh Necesitaban a alguien Sí Como ellas Sí Buenas tardes Disculpe ¿Lo podemos matar y nos da su carro? Sí ¿Estás de acuerdo que nos iban a poner con un señor acá? Claro Pues grande ¿No? O sea Mamadón Pues no Estaban buscando con quién wey Casi nadie les abrió las puertas Si había gente que las veía Pero pues no les querían abrir Decían no mames No voy a tener ahorita a estas personas O sea lo que en realidad estaban haciendo era Disculpe ¿Quieres ser testigo de un asesinato? Algo así Simón Prácticamente Básicamente Y este Total llegan a una A una Un condominio Tocan Y sale una viejita wey De 85 años Y la viejita las invita a pasar Toda linda Ajá Sí Las invita a pasar wey Están ahí tratando Para esto wey No tenían ni un plan las morras así de que No wey Pues yo la agarro Tú la golpeas O tú sacas algo O te roban las llaves Porque Pero su diario sí estaba en rosas y azules Y Una foto de Joe Jonas I believe in you I believe Que chido Eh Pues resulta wey Que están ecotorreando con la anciana Cindy Se vuelve loca wey Y la agarra Del cuello Ajá La agarra del cuello Y la tira Al suelo En eso le empieza a invitar a Shirley Lánzate por un cuchillo a la cocina No llevaban ni armas No no llevaban armas wey Pues eran niñas de la calle wey Viviendo en la institución de calle prácticamente wey Las morritas wey Total va la morra wey ¿Cuál llevo? Pues el más El que veas de carnicero wey Pues acá Y la viejita así de No me mates wey O sea ¿Qué te pasa? ¿Por qué me vas a matar? ¿No? Y esta morrilla Así de Que ándale apúrate Que me está hablando O sea Así como que algo de Antes de que me arrepienta Llega wey Y el primer filerazo Se lo da en el cuello Pues para que deje de hablar La señora Obviamente La señora No muere Al instante Y le Le da 25 Apuñaladas A la viejita 25 25 wey Eso es Furia pura Ajá Simón Sí, sí, sí Eh Dicen No sé si este dato Esa cierto wey Pero dice que O sea Fueron 25 en total Pero que como que Se dieron micha y micha Así como que tú Tú también Tú dale 12 Y otros Esa más esa furia Así Se nota que viene De todo el abuso Que tenía Y ahí Soltó Todo Sí, este Total wey La Las Las muchachas wey Agarran las llaves Y pues no saben Cual carro es ¿No? O sea Así como de verga wey Ahora cual pinche carro es Es el Buick Color dorado arena Ajá Simón Sí, sí, sí 75 Ajá A huevo Este No encontraban el carro Y no encontraban Y este Pues me imagino que también algún vecino De haber visto esa acción De que Eh wey Pues que andan haciendo esas niñas Entre los carros Sí, andan toki toki Y ahora andan en los carros Ajá Se dan cuenta Que ya la están cagando O sea que ya es demasiado Y se van wey Se van para sus casas Según ellas Sin el carro Sin carro Ajá Nada más dejan ahí la escena Se van a hacer este Pedir ride Pedir ride ¿Cómo dicen los españoles? Este auto stop Auto stop Auto stop Estaba haciendo el auto stop Y este Pues resulta que Imagínate en eso Va pasando una persona wey Y dice Ah no mames que he cagado Unas niñas Y esa persona wey Era el hijo de la viejita De 85 años wey O sea las vio ahí Pidiendo ride Cuando llega ahí a la habitación Wey Abre la puerta De su mamá Ahí en Cuchillada wey En el suelo wey De hecho dice el vato Compara la escena Con la película Psicosis o Psycho Psycho Ajá Dice no mames wey Es la escena de psicosis wey Lo que yo viví Pero con mi mamá O sea Estaba de la verga Total wey Empiezan a Llega la policía Empiezan a A interrogar a todo El El complejo de condominios Y empiezan a decir Si aquí había dos morras Que no se que wey Las detienen a las dos wey Y les dice Que que pedo Y las morras dicen Que nomas querían irse Del pueblo Y ya nada mas O sea Las empiezan a interrogar Por separados wey Checan el pinche El diario El diario Y en el diario decía Hoy Cindy y yo Matamos a una anciana Para robarle su auto Todos se detuvieron El tiempo de escribir Su crimen en el diario Si Le propinamos Más de 20 puñaladas Fue muy divertido Oh fuck De hecho dicen Que la morra acá Cuando soltó la sopa Que estaba riendo wey Así de que No wey La neta Si enciérrenos wey Yo si voy a seguir matando A mi cimento No se pedo un chingo No mames Si me gustó Entonces pues Las dos niñas Fueron sentenciadas Por la muerte de la mujer Pero fueron condenadas Como adolescentes Shirley pagó 20 años Y fue dejada en libertad Cuando llegó a los 12 años De condena Y su amiga Cindy Fue liberada A 3 años cuando 3 años después de ello Hoy tienen unas identidades Y salieron como de 28 O 30 años Más o menos Se les fue prohibido Volver a tener contacto Alguno entre ellas Y cada una Fue enviada a zonas extremas Una a la otra O sea una fue para el norte Otra para el sur O una al este Otra al oeste Las separaron Una al oeste Y una al suroeste Sí, se las mandaron Sigue acá Separadas Cuando te portabas mal En clase A ver Te me vas para la última Ustedes dos Tesoro Lo que yo creí que era tesoro Que resultó ser Tubería de cobre Entonces al quererla sacar La reventé Para algunos Si es tesoro Esa madre La rentan como tal Un cachito así de piedra Te ibas a completar La reventamos Y salió el agua Ahí del hotel Teníamos un desmadre total Que no nos dejaban juntarnos En las vacaciones Donde íbamos en el mismo carro Y estábamos en el mismo hotel Fue horrible Nos sentaban así Al lados opuestos De las mesas ¿Y los hacían caras? Pues él Este Yo sí quería Seguir platicando con ellos Mauricio Rodrigo Hostos Saludotes Y ese güey acá Nada No, pues nuestros papás No nos dejaban Nosotros sí queríamos Seguir platicando Sí, pues haces eso Pero Estoy viendo culo Pues bueno Vámonos al siguiente Que es el caso Parker Holmes Es de Julieta Y Pauline Parker Unas morritas también Fue un asesinato Ocurrido en Christchurch Nueva Zelanda En el 54 1954 Christchurch Christchurch El caso Ah, perdón De hecho hay una movie De esto, güey Que es la movie De Criatores Celestiales Ah, de Peter Jackson ¿Es Peter Jackson o es? Sí Sí, ¿no? Sí es Peter Jackson Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé Dice el Ajá El cineasta El peliculólogo de aquí Que sí es Ajá El peliculo de aquí Juliette Hoon Nació en Blackheed Londres, Reino Unido, güey Es hija de un doctor Que se llama Henry Holmes Era un médico Que la diagnosticó Con tuberculosis O sea, su papá La diagnosticó, ¿no? Con tuberculosis Y como de terapia Dijeron Pues vamos a mandarla A Caribe O a Sudáfrica Para ver si un clima Más cálido Hace que se mejore Claro De la tuberculosis Total, güey Que se va un tiempo Se regresa Y se reencuentra Con su familia Cuando ya tenía 13 años Y este Su papá trabajaba En ese entonces En la Universidad De Canterbury En Nueva Zelanda Total que ahí Conoce a su compañera Pauline Parker Que es su compañera De escuela Ella tenía 16 años La otra 15 Y se llevó muy bien Porque esta Pauline Tenía una enfermedad Que se llama Osteomielitis Ajá Que es pues como Una infección en los huesos Se te hacen de miel Los huesos Sí Sí Ambas Te persiguen osos Por todos lados Tuvo que irse Una grande novia No hubiera osos Ajá Que oso, ¿no? Que te como un oso Ajá Pues este Estas morras, güey Se hicieron bien Con potototototas Pero así Cabronos O sea, ellas querían Ser actrices, güey Y querían este Tener una vida Con famosos actores Como James Mason Orson Welles O sea, ellas Querían Pues sí Todos los niños De hecho Se creyó en un tiempo Que ellas tenían Como una relación lésbica Pero Pues no O sea, esta O sea, no era sexual Era Sí, pues era De hecho, ella dice Que era una relación Más obsesiva Que no era de relación De lesbianas Esta Juliet Holmes Pues a veces Se entendieron bien cabrón Porque las dos Tenían enfermedades Sí, se llegaron bien cabrón Y secuelas Ajá Pues sí Sí, medio Medio recio, ¿no? Entonces en junio Era en 1954 Los papás De esta Juliet, güey Se empiezan como A separar, ¿no? Empiezan a tener problemas Como pareja Y empiezan a separarse Y aparte Se empiezan a dar cuenta Que su hija Y esta Pauline Como que se llevaban Muy bien, güey Y pues la homosexualidad En esos tiempos Era considerada Un trastorno mental, ¿no? Entonces tal vez Si es de estos casos Donde no nomás Eran súper buenas amigas Sí, claro, ¿no? O sea, tengo una tía Que tiene una room Y viven juntas Hace como 20 años Se van súper bien Súper bien Sí, sí, sí Se duerme con la cara Entre sus piernas Porque son súper buenas amigas Son amigas, ¿eh? Nada más son amigas Sí, pero este Resulta, güey Que las chicas No querían ser separadas Porque la mamá Sugirió así De que es que Esta Juliet No puede ser lesbiana Vamos a mandarla otra vez A Sudáfrica, güey Ya estaba bien A ver si el aire seco Le quita Total, pues las morras No querían ser separadas Eran mejores amigas O sea, ellas sí Realmente eran Pues se querían mucho, güey Pues al no lograr Convencer las muchachas A los señores Holmes Se agüitaron un chingo Y decidieron que Tendrían que Hacer otra cosa Para que esta Juliet No se fuera a Sudáfrica Y irse de la casa Juntas Empezar una nueva vida Abrir un cafecito Artesanal Tener un depa lleno de plantas Ojalá Fuera así la historia Joe Pero no, güey Sabes Dijeron Esto se llama Asesiniños No emprendiniños Sí, le dice Esta morra, güey Si matamos a mi mamá, güey Esta maldita No quiere que seamos felices Güey, ¿no? Entonces El 22 de junio de 1954 Las jóvenes condujeron A Honora Ripper A dar un paseo a pie Por el pacto de victoria En la ciudad de Christchurch Donde, pues, ahí vivían, ¿no? Eh, total que Van caminando Juliet tira una piedra De ornato Y le dice a la mamá Así como que Eh, jefa Agáchate Se agacha la jefa Ah, no sé ¡Cuello! ¿Visto? Se fueron a hacer un café Se agacha por la piedra Por la piedra, güey Y cuando Cuando se agacha Estas morras, güey Traían Una calceta Con la mitad de De un, este Un ladrillo, güey ¿Qué es? ¿Cárcel style? Sí, güey, sí Pero es con jabón Pero así la hacen en la cárcel Simón Y pum, güey Le dieron uno en la cabeza Obviamente la señora Pues no se murió El cuerpo humano Es muy, muy, muy resiliente Que no parezca Sí, sí, sí Aguanta No eres de cristal Pero total, güey Le empezaron a dar Un chingo de golpes, güey No sé, señora Por la edad Era generación de concreto Sí, güey Le dieron 45 golpes Cada una O sea, 90 golpes Con el ladrillo En total Ya, finalmente Con el brazo bien cansado Ya los Los últimos Imagínate una Sin poder respirar Bien por la tuberculosis Y si la otra con los huesos de miel Pero con unos deltoides Así bien, vergas Guau Pues ya cuando la mataron, güey Este Salieron corriendo A cubiertas de sangre, güey Porque pues obviamente Expulsa sangre Y chorrea, ¿no? Pidiendo oxuilo Llegan a una tienda Y empiezan a decirle A los de la tienda Así que Mi mamá se cayó arriba De un ladrillo 45 veces De cada lado Sí, o bien específico Enfrente de nosotras Por estados llenos de sangre Uno le rozó Pero yo digo que sí le dio O sea Sí, ¿no? Sí, le hablan a las autoridades, güey Llegan allá Donde estaban dando el paseo Y ahí está el cuerpo De la mamá Allá Todo muerto, ¿no? Todo feo, güey Y las niñas Pues según ellas ahí Todas Ay, no Es que mi mami Que no sé qué, güey O sea, si fue ese pretexto ¿Se cayó? Sí, güey Sí, sí, sí Llegan los chotas Hacen su Pues su labor de chota, güey Y encuentran un arma homicida, güey Aparte la dejaron ahí Su oficial Ya descubrimos lo que pasó Alguien dejó un tabique Encuentro en un calcetín aquí Y la señora se tropezó ahí encima Caso cerrado Vámonos, agente Pérez México, CSI El cuerpo de esta morra, güey Fue encontrado sin vida Con, este Importantes laceraciones Sobre su cabeza El cuello Y la cara Y lesiones de menor importancia En sus dedos Se investigó Las habitaciones de las niñas, güey En sus diarios Tenían ya varios tiempos Planeando el crimen Dando detalles De cómo iban a matarla Creo que ese es el problema, ¿no? Como llevar un diario Llevar un diario Donde planeas tus asesinatos No es buena idea No es buena idea Bueno, pues este Pauline y Juliet Fueron llevadas a juicio En Chris Church En el 54 Y fueron encontradas culpables El 29 de agosto de ese año Todavía eran muy niñas, güey Entonces no podían ser sometidas A la pena de muerte Según la ley neozelandesa Y este En aquella época Fueron sentenciadas Y condenadas A permanecer detenidas En la gracia De su majestad En la práctica Esta sentencia Pues significaría Que permanecerían encarceladas Según Están condenadas A ser siempre extras De Peter Jackson En todas sus películas ¿Te imaginas, güey? Que te condenaran a ti Eso, güey No mames Vete a la verga, güey Güey, tú serías Un hermoso urukai Ay, no sé, güey Te voy a enseñar un urukai Me gustaría ser un árbol De esos que dicen Yo no voy Ent ¿Cómo? Es un ent Un ent Me gustaría ser un ent Que dice No, yo aquí los calmo, güey Aquí yo cuido la casa Te voy a enseñar un urukai Te voy a enseñar un urukai Y te vas a enamorar Ah, papá, papá Pero sumo que entonces Esta condena es así como Van a estar ahí hasta Si decidimos que puedan salir o no Sí, de hecho los libraron Cinco años después, güey ¿Cinco? Sí Una de las condiciones De la liberación fue que No vuelvan a matar a nadie, ¿ok? No se volverían a ver Y no pueden usar calcetines Tienen prohibido acercarse A un calcetín Estar cerca de A 500 metros de un calcetín Sí, la separaron ¿Cómo que cinco años? No quiero que vayas a ir Un día de vacaciones, güey Con tu amiga, güey Y pienses que encontraste Un tesoro y rompas Una tubería de fuego Ya no te juntes con él, por favor Total Esta Juliet, güey Hum, después de ser liberada Se cambió el nombre a Ann Perry Que es el apellido de su padrastro Regresó a Inglaterra A vivir con su madre En el pueblo entonces De Port Mahomet Y se volvió Una famosa escritora Y autora de libros Sobre asesinatos Historias detectives Y misterios Muy bien Nunca se casó Ni tuvo hijos Y actualmente sigue publicando Sus historias, güey Se me hace bien cura Que nunca se casó Ni tuvo hijos Yo digo que trae culillo Acá Y si me aplican la misma ¿No? Acá Si me aplican la misma Porque Paul Dean Parker También se cambió el nombre Después de ser liberada Tiene 83 años ¿83? No, no es Ann Perry ¿Y alguien ha revisado Sus true crimes? No sé Así sus libros de crimen Estaría padre, ¿no? Más que nada para ver ¿Cuáles más otros ha cometido? Ajá Tal vez son sus nuevos diarios Y nadie lo sabe Estaría bien épico eso Yo sé Pero tiene un chingo O sea, tiene series así De una serie De un personaje Que tiene 32 libros Que salió el primer número En el 79 ¿Cómo se llama? Y el último en el 2016 Ese personaje se llama Thomas Pitt Thomas Pitt Y la piedra filosofal Thomas Pitt y la cámara secreta Y la piedra filosofal En el calcetín Mames, güey Todo lo que ha escrito Esa mujer, güey Guau No, pues sí le dio Ok, no, sí está chido Ajá Bueno, pues Pauline Parker, güey Se cambió el nombre También después de ser liberada Hillary Nathan Y vivió un tiempo En Nueva Zelanda Porque la tenían que Estener en vigilancia Las autoridades Ya después se mudó a Inglaterra Ingresó a un convento católico Y se convirtió en devota Ah, claro Actualmente Residen las Islas Orcadas Orcadas Orcadas, ajá Y tampoco se casó No tuvo hijos Se casó con Jesús Jesús, güey ¿Cómo que no se casó? Bueno, se casó con Jesús Ajá Y no tuvo hijos Y nunca ¿Por qué Jesús? Nunca, nunca No termina dentro Si salen los tres días, güey Sí, mo Y bien rosados, güey Ya, ya, por favor Pues se negó a hablar Se negó a hablar con la prensa De todo lo sucedido, güey Lo único que dijo Es de que pues ella está Muy arrepentida Tiene remordimiento Y no hay ningún día En el que no piense Pues en ese día Que mató Y este Se cree que ambas No se volvieron a ver O sea, de plano Sí, así como que Ah, güey ¿Habrán estado de acuerdo Con Kate Winslet Y Melanie Nisky Como ellas En la película? Yo creo que sí, güey Y pues eso fue Asesin niños Versión parejas En puro Folie du Folie du Folie du Folie du Porque será que la La locura de dos Ajá Que una es la incitadora Y la otra Digo, no la justifica Pero La separa Y listo Y dejan de buscar tesoros No mames No más por convivir, güey Es que estoy viendo A ver a Hillary Nathan A ver si sale Si sale, güey Asesinó a la madre De su novia adolescente Ajá Pues no que no Ella dijo que no, güey Pero porque eran Esos tiempos Donde tenías que decir que no Yo creo que era peor Decir que eras gay A que asesinaste a alguien Ajá No, pues resulta que es gay Así, ahí ya ¿Cómo? Y por ahí ya Con razón Están todos mal Clásico Eh, pues ya Pues ya Historias del Mazacá Muchas gracias por habernos escuchado Esperemos vernos el próximo miércoles Y el próximo jueves En este canal Su canal Leyendas Legendarias Besitos Y sus chomics Así suena, ¿no? Primero chifla Para decir sacas algo, ¿no? Así Gracias por ver el próximo jueves